Decir algunas cosas de este proyecto que lo hemos conversado, lo hemos debatido, lo hemos estado acompañando desde la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Y quiero señalar que este proyecto, como ley corta, digamos, tenemos que trabajar esto en el mediano y largo plazo con una visión mucho más amplia de lo que significa la urgencia que genera el término del actual compromiso a 10 años del, comillas, Transantiago. Ahora, este es un proyecto tremendamente relevante para el país porque son millonarios los recursos que debieran destinarse a la modernización del transporte público, tanto en la región metropolitana como en regiones. Y digo debieran porque no necesariamente es así. En la región metropolitana son utilizados el 100% de los recursos en el mejoramiento del transporte público y en el subsidio al transporte público, pero no ocurre en las regiones. Y la explicación es súper simple, porque los recursos bajan a través de los gobiernos regionales como este fondo de apoyo a las regiones. Y las regiones lo utilizan donde más le aprieta el zapato y se distorsiona el objetivo. Ahora, esta es la gran contradicción de este proyecto que termina ahora. Y por eso urge aprobar este proyecto y por eso también hemos acompañado al Ministerio de Transporte en hacerlo. Y es contradictoria porque justamente no se privilegió la modernización del transporte en las regiones. Entonces, el objeto de esta ley, la ley del Transantiago y la ley Espejo, finalmente tenía como un solo objetivo, el mismo que en la metropolitana, modernizar el transporte público mayor y menor y ayudarle a la gente de más escasos recursos y a los más aislados a tener acceso al transporte público. Porque la gente de clase media para arriba no usa el transporte público o lo usará esporádicamente. Los que deben usar son los trabajadores y trabajadoras de Chile. O la gente del mundo rural que viene que esperar que la gallinita ponga los huevos, que la vaquita dé un par de litros de leche para venderla en el vecindario y transformarlo en un par de lucas para poder tener el pasaje para ir al consultorio, a la comuna más cercana. Y esa gente está fregada. Y ha estado fregada porque nunca le han llegado justamente estos recursos que sí le llegan a los trabajadores y trabajadoras de Transantiago. Y estoy hablando también de las personas en situación de discapacidad que hasta el día de hoy son contados con los dedos de mi mano, por aporreada que está en mi mano, los transportes públicos que finalmente son de acceso universal, como lo vemos en otros países. Cuando el bus se inclina, se baja una rampa, la señora sube en su silla de rueda y el chofer se baja y la amarra. Aquí no. Aquí el adulto mayor a duras penas logra subirse. Hace un par de días atrás en Valdivia se cayó una persona, el chofer estaba esperando, pero se cayó porque los peldaños no eran lo suficientemente asequibles a ese adulto mayor que no logró dar el paso y se fue de espalda y se golpeó la cabeza. Fue grave el accidente. Eso es lo que le pasa a los viejos y a los viejos pobres en nuestro país. Que no les queda otra que subirse a la carrera una micro. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve que una persona en situación de discapacidad y para quienes hemos hecho el ejercicio de subirnos a una silla de rueda para ver lo que se vive, la verdad es que uno dice, este es un chile para unos y no es un chile para otros. Porque no solamente los servicios públicos no están adaptados, pese a que la ley general de urbanismo y construcciones se modificó, a mediados de los 90 todavía hay servicios públicos que no tienen rampa de acceso universal, pero tampoco el transporte público. Entonces, cuando estamos hablando de 890 mil millones de pesos para la región metropolitana y 840 mil millones de pesos para las regiones a través de esta ley, la verdad es que tenemos la esperanza de que en el debate en particular, porque vamos a aprobar este proyecto en general, en el debate en particular, subamos el 20% en regiones para que la gente que más lo necesita pueda tener mejor transporte público, menos contaminante, que se renueve la micro, el taxi, el colectivo, el transporte escolar, que se renueven y que además sean inclusivos y que además tengamos subsidios, porque también se puede aplicar subsidios al precio del transporte en las regiones. Todo esto, todo esto tiene que hacerse en justicia con las regiones y no solamente con la metropolitana. Yo espero que mejoremos entonces este proyecto cuando nos toque el debate en particular. Hay que aprobar por una cuestión de plazo, pero también por una cuestión de urgencia de las familias que necesitan mantener el transporte público no solamente en sus tarifas congeladas, sino que además en condiciones de mucha mejor calidad. La gente del campo la pasa mal con la única micro. Yo quiero agradecerle al Ministro del Transporte que hayamos mejorado ciertos subsidios de sectores aislados, donde ya hemos dicho, pues, llegar una micro a la semana para poder ir, y a veces no pueden regresar en el día porque el trámite no alcanzó, tienen que quedarse a alojar en otra ciudad donde no les alcanza la lucra. En fin, esa es la realidad que había la gente del campo. Entonces, esta platita, y tendrán que entenderlo los gobernadores regionales, debería ir para mejorar el transporte público de las y los trabajadores, de las y los estudiantes, de las y los adultos mayores, de las y las personas en situación de discapacidad. Gracias, Presidenta.